un sonido particular de verdad bastante bueno que otra mucha como están bienvenidos a un nuevo vídeo pues esto es lo que vamos a manejar el día de hoy es una triunf daytona 675 r del 2013 completamente diferente lo poquito que la he manejado ahorita la postura es increíble todo o sea me encantó siempre este modelo porque no sé parece como tiburón sin entonces vamos a darle una vuelta y luego hablamos un poquito acerca de ella vámonos bueno entrada la postura usted la postura la moto completa es muy chiquita a mi parecer es muy pequeña usted de verdad o puro nuevo estas las triunf daytona tienen un particular sonido que hacen un como una chilladera y chiquitita y entre su motor no sé cómo lo provoca entre los no sé cómo lo hace pero un chidito y como que estuviera turbito o algo así que es muy pequeña llegó los dos pies bien sembrados al suelo los dos pies o sea no es tan alta lo que me parece bien raro es la cúpula que es tan baja siento que toda mi cara va súper expuesta bonita vamos a verlo en colasín a la madre y si arregado ustedes creo que lo que me encanta de esta moto es que bueno no sé si me encanta es que no traemos de manejo o sea entrega toda la galleta posible no tiene control de tracción o sea ayudas electrónicas nada lo único que tiene es abs pero realmente la vez es muy poco los que lo usamos sólo hacen frenadas así súper ahuevantes o algo así donde se activa la vez pero de ahí naranjas ustedes y es un modelo 2013 si no estoy mal 2014 creo yo o sea digamos pues que la moto vieja no es bueno que ahorita ya está a punto de cumplir 10 años pero pero digamos que para esta para este año para esta época y todo ya debería de tener más asistencias electrónicas yo creo que no es no las tienen no por marca no por nada simplemente no le quisieron poner ya porque ahí tiene un montón de chivas o sea tiene sus pensiones brembo está súper torcida la información tiene suspensión holins tiene frenos brembo o sea algo virgo virgo suspensión brembo jajaja que mula bien cruzado el tipo el maniubrio lo siento bien corto bien corto chiquitito y así como en v el de la bm también es en uve pues pero no tan cerrado tiene quick shifter para arriba y sólo para arriba no tiene hacia abajo que nave es un motor de tres cilindros en línea tres cilindros en línea produce como 126 caballos de fuerza más o menos yo voy yo voy yo y el quick shifter es súper suave ustedes suavecísimos es una moto inglesa y según me estaba contando el dueño pues la moto se fabricó en este país hasta el 2016 más o menos arriba del 2016 ya la produce la india suena fuerte pero suave no sé cómo explicarlo hoy y aquí si puedo meterme no no puedo meterme aquí a la calle va ya ya que estúpido soy no conozco por aquí mucho usted ya la había cagado ya los que ha caído tres veces era recto pero recordemos que sigue siendo una moto deportiva y aplasta los hueveches ustedes de verdad creo que la postura de esta moto si es bastante agresiva bastante más que la bmw al mes creo que saber que tengo todo el poder me hace sentir de a huevo fíjense o sea que no estoy restringido o sea ahorita si yo le jalo el mango si puedo decir camina porque camina duro en cambio cuando pruebo motos que tienen que ayudas electrónicas o al menos modos de manejo ah sí suena de a huevo y se inclina re bien usted ahora me está gustando me gusta creo que me recuerda bastante bastante a la postura de la gsx r de 750 de verdad porque el maniubrio así está acaba como en v pero bien puntudo digamos o sea como que voy hiper predispuesto a correr la bmws 1000 rr no me pone así la bmws 1000 rr me pone como los maniubres un poquito más elevados entonces digamos que la postura es un poquito más cómoda y el hecho de que estás cómodo no te predispone tanto a correr el hecho de que uno sea coche y corra de todas formas es porque uno es cerdo pero es que esta postura si está no sé el timón está bien cuto y el hecho que esté bien cuto se predispone a correr pero descansado para ciudad descansado y el cambio lo mete suave fíjese raro o sea usando el tweak shifter como que lo mete un poco lento me refiero a que no da el somatón así bien fuerte y como no tiene punta de escape no se ve tan escandalosa y es raro no andré en una moto tan ruidosa ala pero se presta re bien para correr ustedes o sea de verdad siento que no sé la postura ya está y aparte creo que no sé qué llantas tendrá esta cosa pero las llantas también están buenas porque medio agarro una curva ya la moto solita está acostándose con quien dice acostémonos hombre pero es que acostémonos y yo soy el que ando ahí mero trozo la estoy conociendo el coño y como no tiene asistencias electrónicas o sea no tiene control de tracción y tampoco tiene modo de manejo pues también yo tengo que aprender a regular esa entrega de potencia está bonita pero pero está cansada o sea cansa ya siento mi mano un poco caliente si lo acelero de un solo no pero si empuja duro empuja rico es que no tenía espacio y el aire se siente se siente normal o sea no se sienten es que como les digo por esta cúpula que está como súper baja sentía que me va a pegar el aire así exagerado pero no me pega re bien el aire o sea me pegan bastante el aire como en la parte inferior del cuello en la parte inferior de la cara como en la mandíbula por ahí siento bastante el rebote del aire pero el acelerador también después de cierto rango el acelerador la moto se comporta de otra forma fíjense incluso hasta el sonido que desprende la moto se pone un poco más ronca como que activar algún curado o algo así ala pero está sabrosa mucha me encanta un par de días y yo le agarro la onda esta moto así pero para cerrar camina muy bien camina muy bien no he probado una yamaha r6 o sea como para hacer la comparación pues lo que pasa es que esta tiene un cilindro menos que la yamaha r6 entonces supongo que se debe sentir como esa ausencia un poco de galleta en esta moto porque les he decir o sea como les digo nunca he probado una r6 pero si he probado la 750 que yo tuve la suzuki les voy a decir que en el empuje o sea en el empuje o sea uno empieza a avanzar avanzar y avanzar o sea tiene galleta porque la tiene pero la reacción o no sé si es la aceleración o el torque tal vez cuando ustedes aceleran en la gcxr todo el cuerpo te lo avienta para atrás así hasta ustedes se desplazan un cacho en cambio en esta pues no me avienta para atrás si tiene un buen torque y camina muy bien pero ese de pequeño detalle y como les digo como no tiene modo de manejo pues estoy probando todo el molde tal vez si les sabría decir que le falta galleta pero pero pues o sea probándola así como desde abajo y todo el rollo o sea ya en recta contra una mil o una 750 tal vez si se queda un poco pero ya metiéndola a correr o usándola así en la calle corriendo de plano que no se va a quedar atrás ah si pega duro si camina muy bien excelente vamos a pararnos aquí un rato y la compresión tampoco es tan brusca fíjense o sea bajo una velocidad y ya todavía va va bien o sea lo que voy a ver es que no compresión así obviamente primero veamos o sea miren la verdad que la apariencia a mí me encanta nada y tona hermosa y existe la versión daytona c75 normal digamos y está la versión r que es la esta diferencia la suspensión que se trae o link adelante atrás y también trae el sistema de frenos brembo en cuanto a las mordazas y cuanto a las bombas adelante y atrás atrás también está brembo eso y de ahí que tiene fibra de carbono o sea tiene fibra de carbono acá tiene fibra de carbono acá y fibra de carbono acá esas son las pequeñas y grandes diferencias entre la versión normal y la r cuando agarré la moto ahorita no me dijeron acerca de las extras pero lo que yo podría ver es que tal vez esto no tiene bueno los mangos pareciera que si son extras no sé si tendrá un cuarto de aceleración no lo sé no me dijeron y las manecillas que son asv también son muy buenas y de ahí después a pies también pareciera que son extras no parecieran ser los originales vamos a ver alguna otra cosilla y sólo eso bueno y como les digo pues la moto realmente es como baja o sea ahorita no puedo grabar yo como subido en la moto pero es baja en ocasiones se ha dicho como a la altura del si del suelo al sillón es como de 800 y la madre de milímetros en esta ocasión es 840 milímetros desde el suelo hasta el sillón pero lo que diferencia en muchas ocasiones es que a veces toda la parte del chasis se sale mucho en cambio miren aquí el chasis va como muy pegado al sillón eso quiere decir que no hay obstáculo entre su pierna en la caída de su pierna en ocasiones el chasis se sale un poco más para acá entonces ustedes ya no están así ya no están así digamos sino que están como así abiertos y el hecho de que estén abiertos obviamente ya les quita un poco de distancia hacia el suelo verdad la altura del suelo señor es relativamente la misma en todas las motos de 800 a 850 más o menos esto está en 840 pero la diferencia es esa el ancho de la moto en esta parte de acá no perdón es de 830 del suelo al sillón no hace tanto ruido porque todavía tiene su escape todavía pareciera que tiene su catalizador vamos a ver por ahí simón ahí lo tiene metido por eso es que sigue siendo el sonido o el ruido que hace de fábrica está bueno para algo como les digo curioso particular es que la moto produce un zumbidito así vivir entonces cuando usted la acelera pareciera como que estuviera turbada la moto y eso es de todas las daytonas lo que sí veo que tiene de extra no sé si lo trae de fábrica son líneas metalizadas a mí siempre me gustó este modelo pero el primer modelo que salió que fue en el 2006 para el 2000 no sé 2010 tal vez el escape el sistema escape lo traía por debajo del sillón o sea por aquí miren y creo que a mí la menos la apariencia esa de que el escape salga por aquí arriba o sea por debajo del asiento del copiloto me encanta aquí ya decidieron cambiarlo porque al parecer que el escape fuera aquí arriba como que ya no cumplía con una normativa entonces tuvieron que hacer esa modificación ahí y ahora sí echémonos unas tomías pues Gracias por ver el video. 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 Y pues no la conozco. Yo sé que la moto así es. Pero da como una sensación. La sensación como que no sé, algo estuviera pasando, ¿me entienden? Me encantó. La moto creo yo que está super nave. Sencillamente super nave. Y digo sencillo porque, pues, como el tema este de ya haber probado motos que tienen electrónicas tal que eso. Y ayudas electrónicas hasta por chingar. Entonces, ahorita que agarro una moto que no tiene nada de ayudas electrónicas más que ABS. Y es de alta gama, pues. O sea, es una moto de alta cilindrada. Entonces me hace como muy curioso, les soy honesto. Lo que me parece muy, muy curioso es que se siente que es chiquita. Yo creo que tiene la altura más o menos de una Kawasaki Ninja 300. ¿Será que me voy por allá? Y siento que tiene buen giro, ustedes. No siento que sea giro de motor racing. O sea, motor racing de alta cilindrada. Siento que es como una Kawasaki 300. Bueno, es que es el único punto de comparación que tengo porque no he conocido otras, ¿va? Pero siento que tiene un giro muy bueno. Muy bueno. No sé qué tan gastona será en ciudad. Aquí les voy a poner el dato de todas estas cositas. A ver, trip 1. Y es que, miren, así como el trip y todas esas babosadas, hay que cambiarlas aquí. Entonces, sí, de plano tienen que hacerlo ustedes. Ahí estoy, trip 2. Lab. Ah, miren, tiene lab timer para circuito. Trip 1, trip 2, 35 PSI, dice. ¿Qué será esto, tú? ¿Será que tiene medidor calibrador de llantas? Puede ser, puede ser. Interesante, ¿va? Voy a tratar de quedarme un poco estático. Donde les marco ahorita están los kilómetros por hora. Del lado izquierdo está la temperatura del refrigerante. Arribita no se va a ver, pero está la hora. Es el número 2 que está ahí, es la marcha engranada. El neutro, ahí está. Y se enciende la luz verde del lado derecho. Eso es todo lo que tiene. Bonito que, por ser alta cilindrada y todo, me diga el porcentaje de gasolina que tiene. No solo me diga. Mira, ya no hay gasolina, va. Vamos a ver para echarlo otra vez. 0, trip 1, trip 2, lap, 35 PSI, 0. Y en 0, ajá. Ah, le puedo cambiar si quiero millas por hora o kilómetros por hora. Ah, me puede decir la cantidad de consumo por galón o por... Ah, qué pelado. Métido. Algo curioso es que no le escucho el ventilador, fíjense ustedes. Entonces, me voy a avanzar porque yo no sé si no funciona o si lo activa ya muy arriba porque la temperatura siento que está un poco alta. Está ya bajo la temperatura, pero porque me estoy moviendo muy fluido. Es que no le escucho el ventilador. No sé si porque el ruidito ese que les digo que me hace sentir que tiene turbo la moto, me hace creer... Hombre, no me deja escuchar el ventilador funcionando. Ah, me gusta ustedes, está bonita. Y tiene unos 3, unos de 4, 5, como 6 LEDs en la parte superior del tacómetro. Que cuando ya va muy revolucionada la moto, los LEDs se van subiendo. Me gusta el hecho de que siento que es súper manipulable. De verdad. Pareciera que vean en la Kawa 300, pero con mucha más galleta. Siento que los retrovisores están salidamente perfectos. O sea, se mira todo. Así que bueno, hasta aquí el video con esta Triumph Daytona 675R. Realmente tenía muchas ganas de probar una de estas porque siempre quise una a ustedes. De verdad me encantaba el diseño de estas motos. Así como acuchilladas, como que fueran tiburoncín. Y pues gracias al dueño de verdad por la oportunidad de poder probar esta mamazona. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima y ¡órale! Ah, ya lo escuché, ya lo escuché. El ventilador se activa bien arriba a ustedes. Pero para el que no sabe, se ahueva. ¡Órale!